Querido hijo Zahid, en Badajoa eres rey, porque aquí funden tierras solladas desde que hay hombres sobre la tierra. Por los siglos de los siglos será perpetua, sobreviviendo a nuestra dinastía y a mil dinastías más. Lego y heredas castillo y palacio, la alcazaba entera, que te cuidarás de reforzar y embellecer hasta verla la más grande de occidente. El reino de Badajoz que hereda es su solar, sus palacios y sus murallas, pero por encima de ellas lo es su vente. Vendrán como vinimos, como vendrán, hombres y mujeres de toda clase y condición, de otras razas, con otras lenguas. Pero todos amarán esta ciudad como tú y como yo. ¡Gracias! 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 Amén.